Un paciente contagiado con COVID-19 se fuga del Hospital Temporal del Parque de la Industria. El incidente ocurrió durante la mañana de este jueves 16 de abril, confirmaron fuentes gubernamentales. El paciente corresponde con el nombre de Ignacio Bayron Alba Velázquez, originario de la Unión Cantinil Huehuetenango. Es identificado con el número de EPI 1927-52480-1332. No se sabe cómo logró evadir los controles y tampoco se sabe con qué número de pacientes los registró el Ministerio de Salud, por lo que se giraron órdenes a la PNC para localizarlo y detenerlo. Si usted conoce el paradero de esta persona, denunciarlo a las autoridades correspondientes.